Hola a todos, ¿cómo han estado? Bienvenidos al blog de Rafu. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una fanpage. Además de ello, te vamos a enseñar cómo crear el nombre de usuario de tu fanpage para que la dirección URL sea mucho más corta y sobre todo fácil de escribir y fácil de recordar. Para ello, vamos a seguir los siguientes pasos. Punto número uno, nos vamos a la parte superior derecha donde dice crear. Ok, y nos vamos donde dice crear página. Seguido de ello, tienes dos alternativas. La primera opción es negocio o marca y la segunda es comunidad o figura pública. En ese sentido, la que vamos a utilizar es negocio o marca. Entonces, ¿qué es lo que vas a colocar donde dice el nombre de la página? El nombre de tu empresa, de tu marca, producto o servicio. Para ello, yo ya tengo una marca en mente que se llama Txpress Online. Luego, donde dice la categoría, vas a empezar a escribir la palabra o las palabras que describan tu modelo comercial. Bien, en este caso, la categoría es una página web o una tienda online. Así que vamos a colocar web, sitio web, este de acá creo que es el más adecuado. Ah, está, este de acá, sitio web de comercio electrónico. Continuar. Y listo, nuestra fanpage ha sido creada. ¿Qué es lo que nos falta? De la misma manera como cuando creas tu perfil personal, necesitas una foto de portada y una foto de perfil. Pero ello lo vamos a omitir, porque eso definitivamente lo puedes hacer después. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle un nombre de usuario a tu fanpage. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Presta atención. Nos vamos a la sección información. Y acá encontrarás la opción de crear nombre de usuario de la página. Ingresamos ahí y acá vas a colocar el nombre de la empresa. En este caso, yo había puesto Tech Express Online. En este caso, el nombre no está disponible. Entonces, puedo poner Tech Express Perú. Y sí, sí funcionó. Debes de tener en cuenta de que no siempre a la primera tu nombre va a estar disponible. Y con eso, presta atención al URL que está aquí arriba. Porque a partir de ello, ¿qué es lo que va a suceder? Tu nombre cambió. Y miren qué sencillo es ahora. www.facebook.com.com.com Y se acabó. Así de fácil, así de rápido. No solamente has creado tu fanpage, sino que también ya tienes registrado el nombre de usuario. Nos vamos a ir a la opción de configuración. Seguido de ello, vamos a encontrar a la mano izquierda un menú. Aquí iremos donde dice roles de página. Ahora que estamos en esta sección, nos vamos donde dice asignar un nuevo rol de página. Ahí, ¿qué es lo que vas a colocar? El nombre de la persona o de las personas que formarán parte de tu equipo. En este caso, yo voy a agregar a un usuario. Por ejemplo, su nombre es Lourdes. Y aquí está. ¿Cuál es el rol que le voy a dar? El rol de administrador. Y le doy agregar. Cuando eso sucede, Facebook me va a pedir que coloque mi contraseña. Por un tema de seguridad. Listo. La otra persona, en esta parte de acá, donde está la campanita, va a recibir una notificación donde diga que Raffo la ha agregado como administrador o administradora de esta fanpage. Ahora, un dato más que debes de tomar en cuenta. Por lo general, se recomienda que a las personas las agregues, pero con rol de editores y no de administradores. Eso es súper importante. Porque si tú le das el rol de administrador, la otra persona podrá también agregar a otros administradores o, en su defecto, retirarte a ti de tu rol de administrador. En este caso, el usuario que hemos agregado es mi esposa. Así que no va a haber ningún problema y estoy seguro de que no me va a retirar de la fanpage. Así que tenlo muy en cuenta al momento de registrar tus equipos. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias una vez más por seguir el blog de Raffo y nos vemos en una próxima edición. Recuerda que también estamos en Twitter y en Instagram como arroba erretrusivos. Gracias y chaufas. Gracias. 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 Gracias.